Vamos a saludar a la diputada provincial Mónica López, que además es candidata a legisladora del Parlasur, si no me falla la memoria, por el espacio UNA, el espacio que se referencia a Sergio Massa. Luego de la interna, Sergio Massa es el candidato a presidente de ese espacio. Mónica Mariano Pérez de Ulate, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Me escucha bien? Sí, lo que pasa es que yo estoy en viaje, estoy buscando para la zona de los inundados, así que estamos haciendo un trabajo con la gente que está siendo evacuada en ese momento, así que bueno, pero sí, sí puedo hablar, yo lo escucho bien. Bueno, dos cosas. Con respecto al tema de los inundados, desde el espacio de ustedes, ¿creen que los responsables están en la provincia y en la Nación o es una conjunción de cosas, digamos? Yo creo que la responsabilidad tiene que ver con la falta de planificación y de la obra pública. Nosotros hace muchos años venimos advirtiendo que la provincia de Buenos Aires le puede llegar a pasar esta situación. Comenzaron las obras en la época del dualismo de Dualde, cuando fue gobernador, a raíz de quedar bajo el agua, Jaruré, la cuenca del Salado, todo ese sector hídrico empezó a trabajar, a ver si después cuando se fue gobernador, no se hizo absolutamente más nada. Al contrario, lo poco que se hizo ahora fue tirar el agua dulce al mar, cosa que no te da solución y una locura todo el tiempo, uno tiene que tener una reserva puíspera para cuando no llueve, bueno, para la seca que tenemos en la zona del sudoeste. Tiene que haber una previsibilidad, más allá del efecto climático y de los cambios climáticos que estamos padeciendo, también nosotros como gobierno tenemos que estar a la expectativa de lo que sucede con el clima para ir ayornándonos con respecto a las obras. Así que bueno, yo espero que esta situación también mejore el próximo gobierno en la provincia de Buenos Aires que haga cargo de los problemas que tiene la sociedad. Pasada las paso, tengo que preguntarle cuál es la evaluación que hace usted respecto al desempeño de UNA. ¿Fue una elección buena, regular o mala? Yo creo que hace tres meses algunos aventuraban que Maza tenía que ir a su casa y que no subía de un dígito. Ya, denos corto, a ver si la podemos ubicar nuevamente, va en viaje. Mónica, ¿la recuperamos? ¿Me escuchás? Sí, acá estamos. Se interrumpió cuando usted decía que había algunos que daban a Maza en la casa hace tres meses y al final no. Y bueno, la verdad que nosotros, la expectativa que había en el círculo rojo y en aquellos que querían devolverlo a la casa, estamos en carrera y nosotros vamos a disputar una elección en octubre presidencial con la ambición de gobernar la provincia de Buenos Aires y también gobernar la República Argentina, diciendo a la gente lo que tenemos que hacer, los proyectos que tenemos, todo lo que hemos cosechado en este tiempo. Yo creo que Maza es el mejor candidato que puede tener la Argentina, tipo preparado, tipo joven, que además le plantea a la sociedad cómo hacer para tener una vivienda, un millón de ciertos mil créditos para vivienda, tener el primer empleo en los jóvenes, los mayores de 40 como insertarlos en el mercado laboral, descontar ganancias, un impuesto al trabajo, el mal llamado impuesto al trabajo que este gobierno ha implementado y me parece que un montón de cosas que la sociedad quiere escuchar y que en realidad del otro lado no se lo dicen. Uno porque habla del cambio como si fuera el cambio del pajarito y no sabemos qué es lo que quiere cambiar. Y por otro lado, un candidato a presidente del oficialismo que no dice absolutamente nada. Y en esa conjunción de tres candidaturas hay una persona que sacó menos votos pero que quiere ser presidente y le dice a la sociedad no lo que quiere escuchar, sino lo que la sociedad necesita para salir adelante. Justamente porque Maza sacó menos votos de los tres, ya se está hablando mucho de la posibilidad de algún tipo de acuerdo programático con Macri, que todavía no tiene forma, que es una aversión, pero yo... Mira, yo creo que sería el peor error que puede cometer Maza, un acuerdo programático electoral. Los acuerdos programáticos se hacen cuando uno gobierna, se hace cuando uno pasó, fue a la paso, valga la redundancia, y después se está en carrera para la presidencia de la Nación. Me parece que sería un error de Maza y en este caso habemos muchos, compañeros que no vamos a hacer lo posible para que no comete ese error, pero además si lo llegara a hacer, bueno, obviamente tomaremos decisión. Yo soy peronista y creo en el espacio de Maza como cimiento del peronismo también para reformar y para darle otra vivencia a la Argentina. Me parece que sería un error estratégico de Maza. Y es más, con este entusiasmo que tenemos todos para seguir adelante, con muchos candidatos, algunos que han perdido, otros que han ganado, no podemos decir que ahora nos vamos todos a casa y vamos a apoyar a un... lo hubiéramos hecho antes. Sí, no, eso es claro. Y el PRO hubiera decidido que lo acompañáramos cuando se lo pedimos de hacer una agenda en común e ir a la paso todos juntos. Cuando nos ningunearon, nos querían mandar a casa, ahora no podemos estar sentados en una mesa para solamente electoral, hacer una alianza electoral. Yo no creo en las alianzas electorales. Yo creo en la decisión que tiene la gente de ponerte como candidato a presidente. Las alianzas terminaron como terminaron en el 2001, con 20 y pico de muertos, y un gobierno que se fue. Yo creo en el proyecto y en las decisiones de la política, nada más. Ahora, le hago dos y la dejo, porque está en viaje. Cuando usted hace las caminatas, no me refiero a hoy, porque hace una situación con la asignación especial, pero cuando estuvo haciendo la caminata de campaña y demás, ¿usted no se encontraba con gente que le pedía un ANSE para que el oficialismo no vuelva a ganar? Sí, lo que pasa es que eso mismo decían en el 2011, y en el 2011 el oficialismo ganó por el 54%. Así que la gente, en el UNANSE, podés interpretarlo de diversas maneras. Por eso digo, no creo en lo que te dice la gente UNANSE porque después terminan votando otra cosa.